Una exitosa jornada virtual desarrolló la Sociedad de Criadores de Angus donde el tema central fue el marbling o grasa intramuscular en la carne. Asistieron virtualmente productores de todo el país y expusieron técnicos, productores, representantes de la industria y de entidades relacionadas con el tema. Dialogamos con el responsable de la Comisión Técnica de la Sociedad de Criadores Angus, el ingeniero agrónomo Juan Pablo Pérez Frontini. Bueno, el marmoreo es más que nada la infiltración de grasa dentro del músculo. La grasa dentro del músculo es de las grasas que se depositan más tarde, después de que el animal se completa, después de que completa su grasa subcutánea o grasa dorsal, ahí empiezan las infiltraciones de grasa. Obviamente que esto tiene una pata genética muy importante, muy importante, hay líneas de... La raza Angus generalmente marmorea muy bien, pero tiene líneas mucho más marmoreadoras que otras, o sea, infiltradoras de grasa que otras. Y eso es lo que la Sociedad de Criadores está tratando de llegar a ese tipo de animales. Por eso tenemos la característica, el EPD de marmoreo, ya desde el 2005 la tenemos incorporada dentro de la prueba SER de la Sociedad de Criadores. Y bueno, es un poco eso lo que estamos buscando. Cómo lograr animales que en la industria se comporten muy bien, los cortes tengan mucha grasa intramuscular. Y eso significa más terneza, mejor calidad de carne. Exactamente. Eso es algo que el consumidor lo busca por el sabor y por la terneza que logra, y cree que es un atributo que la carne ya tiene, pero no es así. No todos los cortes tienen marmoreo. Por eso en esto estamos, y la Sociedad de Criadores, traccionando, desde las cabañas también traccionando, para que esto se desparrame en toda la ganadería. Y estamos ante un rodeo de unos 100 animales aproximadamente, que forman parte de un proyecto más macro de la sociedad, donde se están midiendo qué cosas. Bueno, sí, este es un proyecto que lo lidera la Sociedad de Criadores, junto con el INEA, es un proyecto que entró dentro de la ANI, que tiene financiamiento también externo. Y bueno, lo que buscamos acá es diferentes manejos de la recría, desde que el animal nace, porque el partido se juega muy temprano en esto, con diferentes manejos y diferentes manejos de terminación, qué tipo de marmoreo vamos a tener, y si tendremos marmoreo en todos los casos, en faena, en industria. Eso es lo que estamos haciendo en este proyecto, que nos tiene muy entusiasmados, sobre todo para poder evaluar si la recría condiciona, que estamos seguros de que sí, pero cuánto condiciona el marmoreo en terminación. Hablábamos antes de la nota de que son 16 metodologías en 4 establecimientos, por lo cual nosotros estamos viendo ya en imágenes que hay diferentes colores de caravana las que identifican los diferentes procedimientos que se realizan en la recría. Exactamente, exactamente. Son 4 predios involucrados, cada uno con 4 tratamientos. En la terminación, los tratamientos se juntan y se terminan, por ejemplo, en este caso se termina todo a corral, y bueno, veremos qué logra dar eso estadísticamente, esperemos tener diferencias significativas, como para decir, el camino va por este lado. Esa es la idea, poder dar herramientas al productor de cómo tener que recriar los animales para que puedan expresar la genética que tienen.